¡Muy buenas a todos! Soy SirusVMAX, se me cae el micrófono y volvemos volvemos a One Shot y esto es lo primero que me encuentro cuando vuelvo a abrir el juego ¿Es un sueño? Es un bonito sueño ¡Oh! ¡Así de una! Luis, ¿sigues ahí? Sí ¡Ah! Estoy despierto, acabo de tener un sueño Lo he visto ¡Ah, sí! ¡Hala! Creía que estaba en casa de verdad En mi mundo, el sol no es una bombilla Es una gran bola de fuego en el cielo No creo que fuera capaz de cogerlo de la misma forma que el sol de tu mundo Este no es mi mundo Bueno Este no es el mundo en el que vivo ¿En serio? Supongo que no Si eres la divinidad de este mundo, no tiene por qué estar en él ¿Cómo se llama tu mundo? Tierra ¿Tierra? Como lo... Como lo que está en el sueño... En el suelo Un momento ¿Vives en el subsuelo? ¿Cuándo fue que se publicó este juego? ¿Cuándo fue que se publicó? No vi la fecha en que se publicó el juego Tengo que verla Ahorita no tengo internet Gracias, Maduro Y eso No Nosotros tampoco Pero las musarañas y los ratones de campo, sí ¿Tu mundo tiene sol? Sí, también es una bola de fuego ¿En serio? ¡Hala! ¡Ay! ¡Los ojos! ¿Lo... ¿Lo puedes coger? Ha sido una pregunta absurda, ¿verdad? En mi mundo el sol es muy brillante También es cálido Lo... Lo has visto, ¿no? Pero a veces desaparece Por la noche Todo se pone oscuro Algo así como ahora en este mundo Pero no... Pero no pasa nada Porque el sol siempre regresa al día siguiente Eso está bien Eso está bien, ¿no crees? Sí Ajá Por la noche La gente suele ir a dormir Pero algunos se quedan despiertos Y usan ordenadores No tengo cámara web, ¿verdad? No, no, espera Estoy revisando mi escritorio en este momento No tengo ninguna cámara que me esté apuntando a mí No, no es necesario que explique lo que son, ¿verdad? Hay un montón de ellos en este mundo En fin, tal vez deberíamos seguir Pues venga Pues venga No sé Eh, eh Estoy Ok Ok Ah, volvamos A Base Bien A ver ¿Qué es lo que acontece por aquí adelante? Parece que hay cosas Pero ya Creo que No, ya no puedo ir más allá A ver Por la parte de abajo Abajo Hay una puerta aquí Dios, aquí el sonido está muy bien logrado Un robo en la hacienda transportadora Parece que no tiene energía Esto se refería Este Que no me acuerdo su nombre Hay algo sonando Oh Anda Esta máquina todavía funciona Tal vez no debería acercarme tanto Y si Se me queda la bufanda atascada Luego tiraría de mí Uy Mejor no terminó esa frase Uy Uy Si Vámonos 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 Si Suena Incluso Desde aquí A Afuera Una máquina grande Parece que Parece una prensa Para aplastar metal Ah Para aplastar Metal Espérate Espérate Boludo No No te acerques tanto No te acerques tanto No te acerques tanto Para de metal ¿Eh? ¿Quieres que aplaste aquí La tubería Luis? Ah Pero no quiero acercarme demasiado Si Si que daba miedo A ver Palanca Una palanca Es una palanca No sé que voy a hacer con una palanca A ver que Oh Ok Ok Oh ¿Qué es esto? El gas venenoso Se concentra Cerca de los conductos Pero recomendaban A los trabajadores De los baldíos Llevar máscaras de gas Las máscaras son obligatorias Cerca de los conductos activos Como los robots Sustituían Sustituían cada vez más A los trabajadores Tenemos un excedente De máscaras de gas Sin usar Deshacernos de todas Habría sido un desperdicio Así que nos quedamos con Unas pocas Para emergencias Entonces Que haya máscaras de gas Excelente Creo que necesito una ¿Qué hay por acá? Iish Por aquí no hay nada Por aquí arriba ¿Qué hay? Oh La zona de gas Luis Aquí hay algo raro En el ambiente Hace Daño al respirar Debe cambiarme el nombre Coño Bueno No importa Simplemente tomó el nombre De la carpeta De usuario De mi computadora Y ya está No No es No es nada tan complicado ¿Qué es esto? Un robot No tiene energía Igual que los demás Extrañas plantas negras Ah Parecen tréboles Pues sí Parecen tréboles A ver qué hay ¡Hostia! La bombilla Entonces Tú eres el mesías Bueno Creo que yo Ya sé cómo Llamar el episodio Uno Y este Pero Eso me han dicho Me esperaba Alguien más Alto O al menos Alguien que no parezca Un gatito Eso Eso es lo que eres ¿Verdad? ¿Algún tipo de gato? No No Soy una persona Nada Tienes ojos de gato Pero los gatos Andan a cuatro patas Bueno Da igual Que una criatura Como tú Seas el mesías No me da buena espina Pero ese robot De ahí Dice Que no hay Equivocación Lo sé Esto va a sonar frío Pero Sinceramente Creo que Sería mejor Que te marchases Y dejases Este mundo Morir De forma Natural El mundo Lleva mucho tiempo Destruyéndose Este tipo De decadencia Es muy Impro Improbable Que Este tipo De decadencia Es muy Improbable Que el sol Pueda arreglarla Ya has Visto Lo terrible Lo terrible Que puede llegar A ser ¿No? No No hemos visto Mucho aún En realidad Y tampoco Podemos Marcharnos Realmente Ah Entonces Acabas de llegar Entonces Seguro Que te diriges A la torre Ajá Es donde se supone Que debo poner La bombilla Sol ¿No? Si En lo más alto Sabemos que la torre Alberga Una fuerza Que nadie Puede comprender Y el poder Y el poder Y el poder Se vuelve Más fuerte En lo más alto Puede que te envíe De regreso A casa Una vez Hayas completado La misión Vaya Espera ¿Cómo sabía Que Podía Regresar Que quería Regresar Aunque tampoco Me ha Me hagas mucho caso Ok Ok Querida Silver Me imagino Que es la que Esta vez Me he enterado De lo Olvídense De que voy a hacer Voces de mujeres Porque me salen Me he enterado De lo que Ha pasado En las minas Lo siento No soy capaz De imaginarme Como te sientes Han pasado Dos semanas Sé que Debe ser duro Pero tal vez Sea mejor Que regrese Solo es cuestión De tiempo En el que Retiran A los Remebots Dime al menos Que has recibido Mi mensaje De acuerdo Kip 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 No toques eso Por favor Vaya Perdón Era curiosidad ¿Qué es? Una batería De reserva Me mantiene En funcionamiento El generador Principal De los Valdíos Se quedó Sin energía Hace algún Tiempo No duró Ni una semana Sin el sol Lo siento Lo único Que podemos Hacer Es aprovechar La luz Que tenemos Ah Estas son Baterías Maldita loco Maldita moto Maldita moto Camarones diminutos Nadando Si ¿Por qué camarones? Es una mesa de ajedrez de metal Llena de polvo Hace mucho Hace mucho tiempo Al menos Al menos nadie Conocido En la historia Entonces ¿Quién la construyó? Construyó Hasta donde se conoce Lleva ahí desde el origen de los tiempos Conozco a alguien que quiso estudiarla pero Si Nunca me dijo si fue Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Cosas interesantes Tengo que decir Cosas interesantes No sé si voy por el camino correcto Un momento He visto que te dirigías en esta dirección Las minas llevan a abandonar Mucho tiempo No puedo garantizar que sea segura Si debes entrar Es mi deber acompañarte al menos una vez Oh, gracias ¿Qué es esto? Es un pequeño dispositivo en el suelo Parece una cámara Más bien lo que queda de una cámara En algún momento puede que parte de un robot Vaya Oh, no No, no lo sé Dios Que fatalista Una cámara rota con Un gran objetivo Enroscado Ah, y si Ya va No puedo combinarlo Ten cuidado aquí Puedo ver Un leve brillo naranja en la distancia No te acerques tanto al borde Oh, lo siento Parece que hasta la entrada del túnel se ha derrumbado Sin un vehículo no podemos continuar Eh, ¿Un vehículo has dicho? ¿Por qué sé dónde hay uno? No podemos caminar Yo sí Pero para ti Pero para ti sería un incumplimiento de las normas de seguridad No lo puedo permitir En cualquier caso ¿Qué hay más adelante? Una red enorme de minas subterráneas Son la fuente de combustible de metal Sin fósforo De metal sin fósforo De este mundo Es lo que Impulsó al mundo Hacia la era industrial Y ya están perdidas para siempre Ya llevan tiempo perdidas Cuando el sol se apagó Lo primero que se abandonó 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 Entre el pánico inicial Fueron las minas Incluso Se llevaron a los robots Y se les dieron otras funciones Tiene sentido Aunque Había uno que no dejaba de insistir En volver ¿Ah, sí? Espero que esté bien Ok, ok Vamos a volver Porque por aquí parece que no vamos a hacer mucho ¿Listo para salir? Sí Sí Ok, por ese lado no hay Mucho Ok, si voy por acá No Vámonos, pues Vámonos ¿Qué pasa si hubiera ido Simplemente así como así? Ok, necesito Una máscara de gas Ver en dónde entra esa palanca Eso sonó mal, lo sé Pero Es así la vida Las palancas entran en lugares Que son necesarios Me estoy perdiendo en este laberinto Hola Sí, lo sé, lo sé No puedes entrar aquí todavía Necesito una máscara de gas Pero creo que más o menos Sé por dónde voy Eh, ya va Aquí hay una cosa Que parece que está funcionando Una caja fuerte de metal Parece que está protegida por... Con un código de seis dígitos ¡Seis dígitos! No recuerdo haber visto ningún código de seis dígitos ¿Y tú, Luis? ¿O qué va? Introducir código No era eso No, qué va Por lo menos Él recuerda los códigos No, por aquí no hay nada ¿Por dónde fue que encontré el papel ese? Aquí no Ahí está el papel Entonces No están aquí las máscaras Sería bueno tener un mapa Pero yo creo que eso ya sería pedido de más Eh, ahí hay otra nota No sé si podré... Por Dios, este camino me está volviendo loco A ver quién entendió esa referencia Es aquí El sol no regresará Y el abismo está pronunciando mi nombre Os pido perdón a todos Por irme antes de que la oscuridad nos asfixie a todo ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que dice? Interesante ¿Tenemos acaso al causante? Eso es una torre caída No sé qué es lo que hace No sé qué hacer Bueno, no es que no sé qué hacer No sé... que va a bajar obviamente no no ha jugado nunca este juego porque por aquí ya hemos revisado las minas todavía no podemos entrar ahí necesitamos un carro de mina como éste que está aquí qué pasa si no hace nada me asustaste hijo un robot no no se puede reparar a reparar fírate el destornillador será para eso aquí hay uno que en teoría sólo le falta energía si es este un robot desde el desenergizado ok bueno bueno no importa no hay falta por cierto hice un pequeño cambio a la grabación esta vez estoy que normalmente yo grabo el juego o sea le digo al programa que capte el juego como me lo es como me puedo explicar a ajá le digo el programa que con un botón le digo se seleccionó el programa grábame esto y lo graba lo seleccione lo grabó automáticamente qué pasa que si el programa se cierra de repente o falla o yo que sé o una una vaina loca una vaina pues hay una alta probabilidad de que la grabación se corrompa así que lo que estoy haciendo ahora es grabar la ventana la ventana muy bien aquí debería estar tipo del barco no porque que que tienes que quieres a ver la palanca hola luis estás ahí sí qué bien aquí hay un robot unido a una barca parece que no tiene energía y además sus articulaciones están bastante oxidadas pero creo que deberíamos poder repararlo después de todo tenemos que cruzar este océano para llegar a la torre pues no se diga más este robot no tiene energía si lo reparamos podríamos ayudar a cruzar el océano pero chico utiliza la bombilla arcoño esta y y tiene energía ajá y como quieres que ya va y la cámara usa el detonador para extraer el lente está bien hecho el lente es y sí pero como que no a a y y o o sea ¿Qué es lo que quieres de mí? No tengo idea O sea, se parea El... El lento del robot, pero... Algo se debe hacer Ya, y el robot de abajo De casualidad no necesita este lento Ese no Ese sí está destrozado Este, a ver que... Ah... Pues energízalo, tiene la bombilla ahí Ay, que chico ¿Puedo volver a la casa esa? Viajar Base, muelles, mirador, entrada Ah, esta es la entrada No puedo volver todavía Y más para abajo no hay nada, ¿verdad? No, me lleva para allá ¿Dónde está el tipo este? ¿Qué? ¿Qué? Hola, desmago ¿Tienes alguna pregunta? Ah, sí Los baldíos, la profecía, la torre Eh, no... Dice que vendría el salvador a otra tierra y que el salvador despertará en una extraña casa, encontrará el sol e iluminará el mundo Vaya ¿Y qué más...? Eh, ¿qué más habas designado? ¿A qué te refieres? ¿Qué más viste en la profecía? Espera ¿Tú eres el profeta, no? Madre mía, no Pero dijiste algo sobre tu profecía Porque está escrita en mi código ¿Tú qué? Ah, mi código es lo que me guía Al final y el... Al fin y al cabo, soy un robot Entiendo Ok Ese es su generador ¿Con qué pedazo de máquina? Sí, pero no sabemos qué Ok, vamos a seguir explorando Necesita energía Pero ¿de dónde saco yo energía? Esa cosa sigue funcionando, pero... Sí Solo es una cabeza Solo es una cabeza ¡Cielos! Ay, pobre Un robot en la cinta transportadora Parece que no tiene energía Ninguno de estos tienen energía Parece que está bien Es solo que no tiene energía Debo encontrar un frasco de energía Debo encontrar un frasco de energía Me vale que voy a encontrar en el sitio Donde hay un montón de... Gas Pero para entrar a él Necesito la máscara de gas Y para buscar la máscara de gas A saber dónde coño está ¿Ven el perdicamento En el que estoy envuelto ahora mismo? Soy imbécil Aquí hay... ¿Quieres que use la palanca Para abrir la caja fuerte, Luis? ¡Tancha, dale! La puerta está cerrada La puerta está cerrada Y cal y canto Puede que necesitemos el código Después de todo Ok Chefúo Uy, aquí hay otra nota Una página arrancada Con tinta borrosa Años Gracias al bien funcionamiento Al buen funcionamiento Bien De las operaciones mineras Los materiales ya no son Una limitación Podremos fabricar robots más fuertes Tanto física como mentalmente Posiblemente El descubrimiento De la aleación metálica 291 Permita el desarrollo De un sistema altamente eficaz Ok 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 Para acá arriba No he ido, ¿verdad? Ah, no Esto Otra vez volvemos No podemos ir acá Es muy tóxico A lo mejor Si le pregunto A la tipa esta Sobre el código De la caja fuerte No sé Necesita más No, gracias Ah Niño Tiene una rejilla de alambre Es una foto de dos personas Pero el cristal está demasiado empañado Como para ver los detalles Es un tarro lleno de camarones Luminantes La tapa tiene una rejilla de alambre Y aquí hay una cama Pero no la voy a usar Porque si no Se cierra el juego Aunque Si podría ir cerrando La sesión de juego A ver Por aquí no hay nada más Está la mina Pero Ahí adentro No puedo hacer nada Coño Que dejas de hacer eso Bueno Vamos a dejar las cosas hasta aquí Ya ha pasado 31 minutos Que Creo que es suficiente Vamos a hacer El corte De media hora aquí Y ya nos veremos En el siguiente episodio A ver Que lugar No, es que no se me ocurre Y no No va a servir Los comentarios Porque primero No quiero saberlo O sea No quiero Consejos Ni nada de eso Solo quiero buscar A mi modo Y segundo Igualmente estoy grabando esto Varios días Antes De lanzarlo De publicar El primer capítulo Así que Bueno No importa En fin Eso es todo por ahora Dele like Favoritos Compartan Y nos veremos En el siguiente gameplay Yo voy a seguir jugando Y un saludo a todos Y ya Chao Chau 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 Chau